Olvidar Se a favor de sonrisas, se a favor de enteras Se a favor de sonrisas, se a favor de enteras Se a favor de sonrisas Se a favor de sonrisas, se a favor de sonrisas Si de más se me queda el amor de mis madrillas, si de más no habrá razón para vivir. Si de más se me queda el amor de mis madrillas, si de más no habrá razón para vivir. Si de más se me queda el amor de mis madrillas, si de más se me queda el amor de mis madrillas, si de más no habrá razón para vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!